Alimentación para adelgazar y perder peso. vivimos en un momento en que la operación bikini está sin ninguna duda en pleno proceso de seguimiento, el buen tiempo se acerca y ya el calor comienza a apretar. por este motivo, prácticamente cualquier solución o idea puede resultar útil a la hora de querer perder peso, desde dietas para adelgazar rápido, hasta aquellos trucos que ayudan a perder peso en poco tiempo, y a saber como bajar de peso. la alimentación para adelgazar que sigamos también puede ser de gran ayuda, especialmente si optamos por aquellos alimentos para perder peso mas útiles y recomendados. toma buena nota, alimentación para adelgazar, en primer lugar, lo mas recomendable siempre es optar por una dieta sana, equilibrada y saludable. eso si, no olvides que en tu despensa o cocina siempre te encuentras con los siguientes alimentos, frutas, verduras y vegetales las frutas y verduras pueden ayudar mucho a perder peso. por ejemplo, el kiwi posee un alto poder saciante, además de ser diurético y laxante. en este caso también podemos nombrar la sandía o la piña, al contener mucha agua. en lo que se refiere a las verduras y vegetales, las espinacas por ejemplo aportan mucho hierro y. además, son muy bajas en calorías. los espárragos son igualmente diuréticos, y ayudan a eliminar toxinas. cereales integrales son muchos los beneficios que encontramos en los cereales integrales, conociendo que ayudan a regular el funcionamiento del intestino gracias a que son ricos en fibra, ayudando por tanto a la formación del bolo alimenticio y facilitando por tanto su eliminación. una buena opción es acostumbrarnos a desayunar siempre un tazón de cereales todas las mañanas, o incluso optar por el muesli, que combine cereales con frutos secos y frutas en sí. té o infusiones tés como el té verde o el té rojo son muy buenos aliados a la hora de perder esos kilos de mas, ya que tanto los tés, como las infusiones calientes y las tisanas favorecen la eliminación de líquidos, arrastrando las toxinas de nuestro organismo. arroz integral tiene mucha mas fibra que el arroz blanco, y menos grasa, por lo que puede ser un buen aliado a la hora de perder peso. yogur como ya vimos en un determinado momento, el yogur es un producto realmente sano para la salud. eso si, siempre deberemos optar por aquellos desnatados o en su versión light. carnes y pescados las carnes y pescados pueden ser útiles, sobre todo las carnes magras y el pescado en general. en lo que se refiere a las carnes, el pollo viene a ser, junto al pavo y la ternera blanca, una de las carnes que menos engorda. una opción realmente buena es la de cocinarlo al horno, a la plancha o hervido. tampoco debemos olvidarnos del lenguado, una de las mejores opciones a la hora de suministrar proteínas a nuestro cuerpo, y además ayudan a perder peso ya que contienen pocas calorías. opta por aquellos hechos a la plancha o al horno.